Papá Noel llega a Segorbe este sábado. El sábado a las 19 horas llegará Papá Noel a Segorbe y se celebrará la tradicional cabalgata que partiendo de la Plaza del Almudín recorrerá la Plaza de San Pedro, Plaza Cueva Santa, Calle Colón, Santo Domingo, Aladreros, Plaza del Agua Limpia, Calle Obispo Canubio y Fray Bonifacio Ferrer para llegar a la Glorieta Botánico Pau, donde tendrá lugar la recepción con los niños y niñas de Segorbe. Las peticiones a Papá Noel se recogerán a partir de las 15.30 horas y hasta el comienzo del acto en la Glorieta Municipal, en la zona del Templete. Por la noche, a partir de las 24 horas, la Comisión de Toros 2023 organiza una disco móvil en la carpa instalada en el verbenódromo junto a la Ciudad Deportiva. Por último, el domingo a las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de Navidad a cargo del Coro de Juventudes Musicales de Segorbe en la Iglesia de San Pedro.